Te importa poco que tú ya no me quieras Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre olvidarte Y no hacer un recuerdo de ti Y no hacer un recuerdo de ti Que pensabas que solo contigo Se gozaba de amor y de calma Hay amores que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Y no pagan tan mal como tú Eres la chancla que yo dejé tirada En la basura a ver quién te recoge Será muy güey el que por ti se enoje Me importa poco que me quieras o no Poco me importa que me quieras o no Si te quise nomás fue de pasada Como el aceite que andaba por encima Mujer traidora tú has sido la espina Que lastimaba a mi pobre corazón Que lastimaba a mi pobre corazón Música Si te quise no fue porque te quise Y te amé fue por pasar el rato Ay te mando tu mugre retrato Ya no quiero acordarme de ti Ya no quiero acordarme de ti Ya no quiero acordarme de ti Música Ya me despido mujer por diosera Mujer ingrata, infiel y tirana Quedaste libre y muy soberana Música De ti me ausento para decirte adiós De ti me ausento para decirte adiós Música 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 Música